y está con nosotros el ingeniero Gidequel Morrison, candidato a diputado del PRD por la circunscripción número uno y ya con categoría de amigo de síntesis. Así es, así es y siempre muy contento de compartir con todos ustedes y con su audiencia. Gracias. Buenos días ingeniero. Buenos días. Ingeniero joven. Ingeniero joven y diputado. Amén. Diputado, yo voy a votar por él. Claro. Gracias. Yo voto en esa diputación. Sí, y tenemos el compromiso de cumplir con todo lo que nosotros hemos estado promoviendo. Ingeniero, en estos últimos días hemos visto dos temas importantes que tienen que ver con comunicaciones, tecnología, pero básicamente con el tema de los celulares. Primero, hablaron de los celulares macos. Inclusive vimos operativos de la procuraduría en centros comerciales confiscando celulares macos y aprovecharon para celulares robados. ¿Qué es un celular maco? ¿Cuál es el problema de este tipo de teléfono? No es la línea, es el teléfono. Háblenos de esto. El concepto. Yo pienso que eso es bueno, Michelle, perdón, no, definir eso. Maco, porque yo conocía a Maco como movimiento amigo de Cristófelo Reilly. Movimiento amigo de Cristófelo Reilly. Maco, porque yo no sé qué es eso. No, en la actualidad el concepto de celulares macos surgió en los barrios de nuestro país cuando un ciudadano tenía un celular de bajo costo, un celular económico. Una chapa. Se le refería al mismo como maquito. Al principio Alcatel, al principio. Al principio Alcatel. Eran sí, usualmente equipos de la marca Alcatel, entonces se le decía, no, mira, quiero activar este maquito y quedó en los dealer y centro de activación la referencia. Ah, bueno, vamos a activar los macos para referirse a la activación. Yo tengo una amiga que decía que ella tenía un celular mojo. Exacto. Se hizo pero popular. Esa es la cosa. Pero de todas formas, entonces ahí surgió ese concepto y lo que se refiere es a los celulares prepagos, es decir, que no son con factura, sino que son con tarjeta. En un primer momento era al equipo, pero ya esto ha evolucionado al chip o al SIM, que es donde en realidad está la configuración del número debido a la tecnología GSM. Todos los celulares prepagos tienen la configuración y todos los celulares SM, la configuración del número que va a hacer uso en el SIM y uno cambia el SIM de un equipo a otro y ya se va consigo la identificación, el ID de la llamada. Entonces, la gran problemática que hay es que los dealers para agilizar los procesos de activación e incluso para hacer ventas ambulatorias, a veces en semáforo, en mercados, tenían 50, 60, 70 chip preprogramado a nombre de diversas personas que ni siquiera sabían que esos números estaban a su nombre. Ellos tenían acceso a base de datos genéricas con cédula, dirección, teléfono o a veces de otras activaciones y tomaban, por ejemplo, la cédula de cualquiera de nosotros y programaban un chip de estos. ¿Y las telefónicas lo programaban? Por supuesto, claro. Los dealers activan para las telefónicas. Entonces, esto ha dado como resultado de que se identificó en un proceso de validación unos 7 millones de celulares macos. Un tema realmente sorprendente. ¿Cuántos celulares hay aquí? Unos 10 millones y algo casi. O sea, un celular por habitante. ¿Por habitante? Exacto. Este es el promedio porque hay personas que tienen más de un celular y hay algunos dominicanos que tal vez no tienen, pero el promedio... No hay niños, no tienen, no hay chiquitos. Claro. Pero lo interesante del tema es que la totalidad de los teléfonos prepagos eran macos, estaban siendo activos sin tomar los controles correspondientes. Esto generó un problema de llamadas molestosas al Sistema Nacional de Emergencia 911 y cuando se hacía la investigación estaba a nombre de una persona que no tenía ni siquiera conocimiento. Y también el crimen organizado utiliza estos equipos. Ustedes recuerdan hace unos años cuando el imputado de narcotráfico José David Figueroa Agosto llamó a una emisora del país, lo hizo a través de un celular maco, de un celular que estaba a nombre de cualquier otra persona para que no lo identificaran. Entonces, se usa también actividades delictivas. Y es una pena porque es un tema que debe y puede controlarse. Vimos el esfuerzo que hizo la Procuraduría. Pero, ingeniero, ¿y esto no daña un poquito el mercado? Porque yo estuve en Nueva York hace dos semanas y yo compré un celular en una vitrina. Sí, lo único que hay un procedimiento para eso en donde está preactivo, pero está genérico una numeración y asocian esa numeración a los datos suyos. Perfecto, para mí me preguntaron, ¿a nombre de quién quiere este teléfono? ¿Le puedo hacer textual? Digo, de Michelle Jacin. Ok, perfecto. Michelle Jacin, su número es tal. Yo no puse, yo no di mi pasaporte, yo no di mi cédula, yo no di mi licencia. Lo hice en una tienda, creo que, más o menos que vende los electrodomésticos, una tienda normal. Ahí mismo los recargué y lo tomé de la vitrina. Para usarlo, para usarlo. Se llama PhoneGo. Para usarlo en Estados Unidos. Sí, para usarlo en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Probablemente Estados Unidos tiene otro tipo de mecanismo del control de las líneas telefónicas y como también el Departamento de Estado en Estados Unidos hace uso de otros tipos de tecnología. Hay todo un sistema que se llama PRIMS, que es el sistema de inteligencia en los Estados Unidos. Ellos tienen mecanismo de, probablemente, aunque no esté a su nombre, de identificar a la persona. Pero ahí, Morrison, el acta de nacimiento del teléfono, del aparato, que es el e-mail. El e-mail, sí. E-mail, que la gente empieza a ver que estamos hablando de e-mail. No, no. El e-mail. Esa, porque si el chi es una cosa, el e-mail es otro. Sí, pero son dos cosas. El teléfono maco no está relacionado al aparato. Es a la línea. Es a la línea. Es al chip. Es al chip. O sea, notamos todo. Es a nombre de quién está el equipo. A nombre de quién está el chip. Es la línea. Es la línea. No importa el e-mail. Ok. Entonces, el... Perfecto. En República Dominicana, para tener una línea o un SIM, se necesita, la forma correcta es que esté a nombre, sea prepago, pospago, como sea, para que no sea maco, que esté a nombre de su portador, que se pueda relacionar la cédula a nombre de quién está esta persona, la identidad, con ese SIM. Por supuesto. Y esto en el marco de una resolución del órgano regulador, que es el INDOTEL, porque el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones es quien rige el mercado de las telecomunicaciones. Emitió una resolución donde establece un procedimiento para la activación de cualquier tipo de línea, y en ese procedimiento se hace necesario suministrar todos los datos de la persona que va a ser portadora del SIM o del equipo. Lamentablemente, lo que habíamos estado viendo es que se había violentado este tema para ganar tiempo en los procesos de activación, y lo que nosotros hemos incluso planteado es que debido a un vacío que tiene la Ley General de Telecomunicaciones, el órgano regulador, que ha hecho un gran esfuerzo por regular el tema, por eso emitió una resolución, no ha estado en la capacidad de poder llevar a cabo acciones sancionatorias con penas económicas a los operadores. Por ejemplo, en Europa se realizó una sanción de 30 millones de euros a la empresa Orange, o en Latinoamérica se han visto sanciones de muchos millones de las monedas locales y a veces hasta un millón de dólares a operadores como Claro, que operan también en el país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Se ha establecido en el mercado de las telecomunicaciones que la fortaleza del órgano regulador está en función de su capacidad sancionatoria. Es el criterio incluso del ejercicio de la ley. Si la ley no tiene penas, entonces los que están bajo el marco de la ley tienden a la inobservancia. Entonces, lo que estamos sugiriendo es una modificación, que ya la ley de telecomunicaciones está en momento para eso por muchos otros aspectos, para poder dar una fuerza de ley a las sanciones del órgano regulador y que no pase lo que está ocurriendo, que no se respetan las regulaciones y las resoluciones del Indotel. Por otro lado, ayer vimos, antes de ayer, que se realizó una rueda de prensa donde se firma un acuerdo entre las telefónicas, el Indotel, y creo que otra empresa, GSM, que es parte de ella, donde... SMA. Eso tiene que ver con los desbloqueos y los celulares robados. Es correcto. Denos la diferencia entre un celular robado y lo que es desbloquear un celular, y eso no tiene nada que ver con el otro tema, los celulares macos. Exactamente. El celular maco es algo totalmente diferente de lo que acabamos de plantear. Ahora estamos hablando no de líneas, sino de equipo. Exactamente. Que afecta el crimen. Exactamente. Y es donde está el tema del email. Entonces, los dos conceptos en ese aspecto es desbloquear un celular. Es un celular que viene a nivel de programación solamente en la capacidad de ser activado en una empresa en particular. Eso pasa con algunas marcas, por ejemplo, como Samsung, como iPhone. Ahora que sale en pocos días el nuevo iPhone, sale una versión, por ejemplo, para ATT en Estados Unidos. Entonces, esa versión solamente puede programarse en Estados Unidos en ATT. Entonces, el proceso de desbloqueo es a nivel de software revertir ese bloqueo de una activación particular. Igualmente va a ser el país. Cuando las grandes marcas traen lotes de celulares, lo traen para ser activo en una telefónica en particular. Hay algunos que son abiertos. Entonces, sí pueden activarse en cualquier otro operador. Entonces, el desbloqueo se refiere a ese procedimiento de desbloquear. Que no es ilegal y lo va a hacer nunca. Que no necesariamente es ilegal. Porque tú puedes comprar, por ejemplo, ayer decíamos, si yo voy a... El terrero tiene su hijo en Estados Unidos. Y su hijo saca un celular que trabaja y vive allá. Y saca un celular iPhone 6 o 7 ahora. Lo usa 18 meses y termina de cumplir su compromiso con AT&T o con T-Mobile. Lo cumplió y lo pagó. Y se lo mandó a su papá. Se lo mandó a su papá. Eso es lo que le hace. Entonces, se lo paga. Este es el de él y el que viene ahora es el otro de mí. Entonces, usted lo desbloquea para poder activar. Eso no es una operación ilegal. No es una operación ilegal. Ilegal sería robárselo a una persona en Estados Unidos y desbloquearlo aquí. No, pero perdón. Ahí está la ilegalidad también de que en Estados Unidos yo cojo un plan. De esos 18 meses. Entonces, los reportos que se me lo robaron. Y fue la telefónica en Estados Unidos. Me robaron el teléfono. Y cuando tengo un plan, bueno, pago una penalidad y te dan otro. Entonces, se lo mandó a pasar todo domingo. Ahí la pregunta es... Ahí sí, ¿no se rastrea ahí entonces? Sí, pero ahí es como usted plantea con el tema del IMEI. Porque el desbloqueo es un procedimiento que aunque pueden darse situaciones que puedan caer en la ilegalidad, la acción de desbloquear no es ilegal. Ahora, el tema de la activación de un celular robado sí propicia un delito que ya ha generado la muerte de muchísimos ciudadanos. Entonces, en el caso de los celulares robados, lo que debemos de controlar es la identificación única que se conoce como IMEI. Y vimos, como bien se señaló, un acuerdo que se firmó entre el órgano regulador, la Procuraduría, las empresas prestadoras y la organización GSM Latinoamérica, que agrupa a todos los operadores en el estándar europeo GSM. Aunque este tipo de acuerdo es positivo porque propicia e invita a la conciliación, es doloroso que no se haya cumplido desde el 2008 una resolución que estableció un sistema nacional de series negadas, que es el sistema que hace posible el registro de todos los IMEI y que cuando una persona quiera activar cualquier número, no pueda generar automáticamente un IMEI fantasma, sino que tenga que demostrar el origen de esa numeración y esto es lo que va a generar un control sobre los IMEI y va a desincentivar el robo de celulares. Y lo van a hacer a nivel internacional ahora. Sí, porque como hay otros operadores en Latinoamérica, y aquí se está dando un tema muy delicado, hay bandas que roban celulares aquí y lo llevan a Colombia para venderlo. Exacto. Entonces hay un tráfico internacional de robo de equipos. Por eso se están matando gente para eso. Entonces ahora lo que se busca es que las bases de datos de los operadores en Latinoamérica y el Caribe sea compartida y entonces cuando se bloquee en Colombia, se bloquea aquí y ya ese equipo no puede ser activado, entonces se desincentiva el robo. Ya nada más va a quedar el componente de la venta de las piezas, que es menos rentable y menos atractivo. Pero es un tema que hay que abordar y lo que ha faltado es un cumplimiento a las normativas ya vigentes, porque se le ha dado más peso al lucro, al negocio que hay detrás, porque déjenme decirle que las estadísticas de más de 200 celulares al mes robados, esto es una cosa que genera un alto... 200. 200. 200 diarios. Semanales. Semanales. Entonces esto genera un negocio, un movimiento de activación. Lo que se sabe. Lo que se reporta, exactamente, eso es un función de los que... Porque la mayoría de la gente no reporta porque no tiene confianza. Exactamente. No va a aparecer mi aparato, ¿por qué voy a ir a decir? Y entonces es una lástima, adicionalmente siempre es bueno, y nosotros aprovechamos este tipo de oportunidad para recomendar, el uso de aplicaciones para rastreo o ubicación, que esto puede ayudar a las autoridades cuando uno sea víctima de un robo o de una pérdida. Esto va siempre a depender del tipo de equipo que uno tenga. Hay dos grandes sistemas operativos, se podría decir tres con Windows Phone, pero básicamente Android y iPhone, el iOS, que es el sistema operativo de iPhone. Entonces en el caso del iOS de iPhone está iCloud, que es un servicio que ellos tienen, que ya viene integrado la localización y uno puede ubicar dónde está su iPhone. Y en el caso de Android se llama así mismo, ¿dónde está mi Android? Uno lo busca en el mercado de aplicación y también tiene una aplicación que se llama Android Locator, o localizador de Android para uno poder saber. Pero tiene que estar prendido el teléfono. Por supuesto. O cuando se apaga, dice el último lugar en donde se ubicó el equipo. Y siempre está ahí. La ventaja es que cuando yo me lo robe, por ejemplo, porque hay que hablar así para que la gente entienda, entonces yo voy a coger mi chip, el aparato nuevo, y le pongo el chip. Y desde que yo lo prenda, uno le va a decir dónde está el aparato. ¿No le sigue? Exactamente. Y ahí va a llegar de una vez el D-Cring. Si usted lo notifica. Si lo notificó. Claro. Saludos, señor. El teléfono que usted tiene ahí, déjeme verlo. Ahí está preso ya. Claro. Y uno ya tiene en el mapa la ubicación. Ya no le den más aplicaciones. Póngala por ley en el Congreso. Sí, sí, ya viene, ya viene. Ingeniero, ¿cómo va la candidatura? ¿Qué ha pasado con el acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana? Hasta donde usted pueda, háblenlo un poquito. Bueno, respecto... Yo quiero que la política no se quede, pero yo quisiera... ¿Tú me puedes permitir que se haga un minuto para que él me diga el impacto en las redes, perdóname, el impacto en las redes sociales del 9-11? Del 9-11 de Estados Unidos. Que cumplimos años de la Torre de Meda. El impacto que tuvo eso a través de redes, de tecnología. Bueno, fue un efecto viral masivo por el tipo de acontecimiento que fue y por la cantidad de información, de fotografías y de videos, que también generó un nuevo debate y un nuevo tema. Y es que cuando ocurren este tipo de situaciones de acciones terroristas o catastróficas, los ciudadanos están en la capacidad de tomar fotos y videos y se compartieron imágenes realmente espeluznantes que en algún momento pueden ser perturbadoras. Porque si usted presencia un accidente y toma un video, una imagen, lo comparte en su muro en Facebook, puede haber un niño en ese momento, un menor de edad, que esté viendo ese tipo de contenido que no es lo más adecuado. Y precisamente ese fue un acontecimiento que nos dejó un legado de información digital sumamente perturbadora y que ha planteado la necesidad de controlar cómo nosotros compartimos la información en las redes sociales y generó muchísimos temas de tendencia o trending topic. Sobre lo que hablamos del tema de la política y de nuestra candidatura, nos sentimos muy confiados, muy contentos, muy tranquilos, porque los criterios que la dirección del partido ha planteado para la escogitación de los miembros del PRD que van a ser postulados a diversas posiciones electivas parten de tres elementos. Primero, que sea un candidato que lleve propuestas, que lleve solución, que conecte con los anhelos y las necesidades de la demarcación donde se va a postular. Segundo, que pueda ganar la plaza. Y para esto hay instrumentos científicos, que son las mediciones, las encuestas. Entonces tiene que ser un candidato que marque en las encuestas de forma predominante y pueda ganar la plaza. Y el tercer lugar, que genere como consecuencia de esto un alto nivel de votación al Partido Revolucionario Dominicano. Partiendo de esos criterios, nosotros que venimos haciendo un trabajo ya hace muchos meses, fuimos el primero de los miembros del PRD que inscribió su candidatura. Por el momento hemos sido el único que ha planteado propuestas de leyes específicas e iniciativas concretas. Y estamos, gracias a Dios y al favor del electorado, marcando en todas las mediciones. Nosotros creemos que ya a partir de la próxima semana vamos a tener el conocimiento de la oficialización de nuestra candidatura. ¿Entiendo que usted va a ser un diputado votado por la juventud? Yo entiendo que sí. Además que nosotros vemos esto más que como un elemento de vanagloria personal, como una reafirmación de compromiso. Nosotros no estamos aspirando a diputados para nosotros alcanzar una posición. Lo estamos haciendo porque tenemos respuesta a todos estos temas, los celulares robados, celulares macos, el tema del cyberbullying, un proyecto de ley para lograr acceso a internet, con conectores wifi. Es decir, que tenemos una serie de cosas definidas que son viables, que han sido evaluadas y además que hemos entendido en las investigaciones de mercado que hemos hecho que el electorado de la circuncrupción 1 las valora y está pendiente a nuestra nominación oficial para apoyar. Jorge, yo pienso que la labor en tecnología, en comunicación que tú tienes en los medios hace muchos años, orientando sobre estos temas reales, sin política, aquí ya ven, y ahora la alianza te va a dar la oportunidad de que muchos PLDistas que no iban a votar por ti porque no podían votar por el PRD, lo van a hacer por ti ahora. Sí, yo entiendo que sí. Y va a volver a tener la oportunidad. Yo creo que tú vas a ser uno de los mejores beneficiados. Es que es un problema del perfil. Sí, el perfil. No, y además nosotros hemos visto este proceso de alianza como una oportunidad de aportar al país. Eso que usted había planteado, siempre hemos querido hacer propuestas y lo que vemos en esta ocasión, una visión de una serie de iniciativas que tenemos que puedan ser aplicadas a través del gobierno del presidente licenciado Danilo Medina, porque nosotros tenemos una visión de que la socialdemocracia, que es la base ideológica del PRD, se conecta con muchos de los elementos que la gestión del presidente Medina ha ido desplegando, como el tema de acercarse a las comunidades, las visitas sorpresas, y estamos en ese proceso de evaluación para todas estas ideas institucionalmente. Nosotros somos Secretario Nacional de Tecnología del PRD, hacérsela llegar al gobierno para que la implemente y en función del acuerdo, algunos compañeros que van a tener la oportunidad de formar parte de ese gobierno compartido de Unidad Nacional, poder desplegar estas iniciativas y también tener una contribución crítica. Nosotros también vamos desde este ejercicio de gobierno compartido a ser garantes de los compromisos que el PRD ha hecho, que son compromisos en favor del país, pero también críticos de algunos elementos que deban de corregirse, porque esa es la visión que hay ya en Latinoamérica y en todo el mundo, una visión de la política propositiva que agregue valor, que genere sinergia. Bien, ingeniero, gracias. No, no, gracias a ustedes. Dando la vuelta dentro de dos semanas para que... Por supuesto. ...hagamos la proclamación en síntesis. Sí, sí, vamos a traerle esa buena nueva, con Dios mediante. Es así. No queremos finalizar sin hacer referencia a una noticia de Venezuela y esto de lo que condenaron a Leopoldo López a 13 años... 13.9. ...punto 9 de prisión. Es una noticia que no es buena. Lo condenaron por hablar. Es así. Es un país democrático. Qué pena nos da Venezuela, ¿verdad? Sí, o sea, la acusación era que él estaba incitando. No, y además parece que el presidente Maduro ya no tiene competencia, ¿verdad? Porque él era el único que podía hacer... No, Maduro va a gotear porque es un problema. Eso es un problema. Cuando tú llegas a la madurez, tú goteas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y es viernes, así que no nos queda más. Mi cuerpo lo sabe. Exactamente, eso faltaba el día de hoy. Nos queda despedirnos, Guerrero y yo, hasta el lunes, si Dios lo permite, y el fin de semana, síntesis con Michelle Jacin. Así que no nos van a extrañar para nada, pero el lunes nos volvemos a ver. Chao. Y analizaremos lo de Leopoldo López el lunes, porque vamos a ver cómo impacta. ¡Suscríbete al canal!